El Supremo Tribunal Federal de Brasil reanudó el miércoles el juicio clave sobre una tesis que limita el reconocimiento de nuevas tierras indígenas, mientras que miembros de las comunidades originarias participaron en una protesta en Brasilia. Cinco jueces votaron por rechazar la tesis del llamado marco temporal, que limita el reconocimiento a tierras que los indígenas ocupaban o ya estaban disputando, cuando se promulgó la Constitución de 1988. Aún faltan cuatro jueces de la máxima corte por votar y los debates serán retomados el jueves. Falta apenas un voto más para que el marco sea rechazado por mayoría, lo que significa al menos seis votos de once. El proceso se inició en agosto de 2021. Es de fundamental importancia para nosotros poder decirle al Supremo Tribunal Federal que estamos aquí y que queremos salir de aquí con la victoria, y a través de la votación y revocando el cronograma, se corregirá un poco el crimen que cometió el Estado en los últimos 523 años. La Corte decidirá en concreto sobre una causa que abarca un territorio en Santa Catarina, al sur del país, pero el veredicto podría afectar a muchas otras tierras en disputa. La población indígena de Brasil es de casi 1.700.000 personas, equivalente al 0,83% de los 203 millones de habitantes del país, según el último censo.